Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Sol, bienvenidos un día más al canal. En el día de hoy vamos a seguir una rutina de skin care de una chica coreana. Pero antes quería invitarlos a que se suscriban al canal y que participen también de un sorteo que tengo vigente en el canal donde se pueden ganar una gift card de 2.000 pesos para todo moda. Y los invito también a que pasen por mi Instagram que se los dejo en la cajita de más información. Bueno, vamos a empezar. Bueno, yo tengo acá en mi celular el canal de ella, se llama las skins coreanas. Y bueno, ella está haciendo una rutina de noche, pero es de día, pero no importa, vamos a hacerlo igual. Bueno, vamos a adelantar el video. Bueno, ella dice que tiene que borrar la máscara y ella tiene una máscara de pestañas con un aceite para quitar la máscara de pestañas a prueba de agua. Yo no tengo una máscara con ese tipo de producto, pero tengo estas cositas que son para maquillar a otra persona, para no tener que usar la misma máscara. De estas que son mascaritas descartables. Y voy a usar uno de estos. Sí tengo puesta máscara de pestañas, no es waterproof, es común. Pero bueno, voy a usar un tarrito de estos y mi desmaquillante bifásico, porque no tengo aceite para desmaquillarlos. Nunca se me había ocurrido esta técnica. Jamás se me hubiese ocurrido. Pero estuve súper, súper fan de videos de skin care coreanos y me encanta. Bueno, yo ya agregué ahí un poquito en mi tarrito y voy a tratar de embeber todo mi cepillito descartable. Y bueno, ella hace esto como si fuera que están maquillando las pestañas, pero las está desmaquillando en realidad. Bueno, yo ya me retiré de los dos ojos. Ahí ella muestra cómo queda la máscara de pestañas que ella usa. O sea, no la máscara, sino que el aceite en la máscara. Yo voy a hacer lo mismo y les voy a mostrar lo que sí funciona. Pero yo lo voy a hacer en una servilleta de papel. Miren cómo saco la máscara. Es una genialidad esta manera de desmaquillar. Me voy a tirar todo el pelo para atrás con la vinchita de mi abuela. Es de mi abuela literal. Es de ella. Es de ella y yo la atesoro muchísimo. Así que me la voy a poner ahora para que me acompañe en mi video. Para tirarme con el pelo todo para atrás. Ahora va a usar un bifásico. En un pañito y lo pones sobre el ojo. Voy a hacer lo mismo. Yo no tengo disco de algodón. Tengo algodón común. Así que... Voy a volver a agitar. Voy a usar el mismo del maquillante. Así que ella lo apoya sobre el ojo. Y va retirando. Parece como que me estoy arrancando el ojo. Pero en realidad lo estoy haciendo súper suave. Ahí salió. Pero a mí no me sale tan rápido como a ella. Y con un hisopo retiro el de abajo. Va re rápido el video. Así que voy a... También con desmaquillante. Y lo paso... Por la raíz de la pestaña. Súper suave. Apenas tuve. Sale un montón de producto. A ver si se ve. Sale un montón de producto. Pero miren la diferencia de ojo a ojo. Re morado parece que lo tengo este. Luego con aceite de limpieza. Yo no tengo aceite de limpieza. Porque no suelo usar aceite de limpieza. Voy a usar el ilfásico también. Aunque a mí me da cosita. Ellas lo hacen con la mano. No me gusta. Ponerme aceite en la cara. Pero no importa. Vamos a ver. Por algo ellas tienen la piel divina. Ella usa así. Se pone en la mano. Y se untan la cara. Voy a tirarme el pelo con atrás. Y roguemos que no me caiga el aceite. Ni en la ropa. Porque cagué. No me gusta el aceite. Así que me deja. Pregúanme por todo. Pregúanme. 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 Una semana y media. Después de que me mataran con el video de la rutina facial. Mira. Hice un curso. Hice una masterclass de limpieza facial. Así que. Se lava toda la cara. Me va a dar el aire con esto. Porque no voy a tocar con mis labios. Mi labio con mis manos. Como voy a manchar todo. Y ella se ha enjuado. Me voy a enjuado. Bueno. Pensé que la cara me iba a quedar grasosa. Pero no. Me quedó hiper, hiper suave. Ay. Parece de bebé. Ah. No sé. No sé. Súper suave. Así que. Bueno. Vamos a ver qué sigue. Bueno. Ahora ella usa un limpiador facial. Y usa su Foreo Luna Mini. Pero yo no lo tengo. Yo voy a usar una esponja. Y masajeada con movimientos circulares. Y mi espuma facial. Ella está usando una espuma facial también. Me parece que va a un... Porque he visto que otras usan de uche de limpieza. De las coreanas y los coreanos. Porque los hombres también se limpian muchísimo la piel. Tienen la técnica esta de doble limpieza. Primero se limpian con aceite. Y después. Y después se limpian con el limpio. Aplicamos el limpiador como voy. También con... Algunas con las máquinas. Yo con esponja. Algunas con las manos también. No hace falta tener una máquina para poder limpiarte el rostro. Bueno. Ya me enjuagué. No me quedó tan suave como con el aceite. Pero bueno. Es lo que está haciendo ella. Algunas solamente usan el aceite. Ella se siente fresca. Yo también me siento fresca. Ella se seca con toalla. He visto muchas chicas que se dejan secar el agua. Así. Al natural. Al laca. Que se dejan secar el rostro así. Al aire libre. O sea, no usan toalla. Y he visto muchas que usan. Un rollo de cocina. Ella usa unas almohadillas que yo no tengo. Que hacen los tres pasos. He visto varios coreanos que usan estos. Son como unas almohadillitas que ellas usan para exfoliarse. Hidratar y todo al mismo tiempo. Bueno, voy a adelantar esa parte. Porque yo no tengo esas almohadillas. Con las almohadillas. Pero voy a aplicar un tónico que los puse acá. Ella no se aplicó tónico. No se debe tener tónico. El cosito hizo las almohadillitas que ella se puso. Y se aprovecha también con la misma cosita para exfoliar. Yo ya creo que mi esponja cumplió la función de exfoliar. Porque yo cuando me exfolio el rostro no uso la misma esponja. Y que no. Bueno, la cosmiatra que nos enseñó en la masterclass nos dijo que teníamos que hacer contactación. Ah, ella también hizo contactación. Quinta, quitará. Bueno. Y ahora aplica un serum. Y ya lo he hecho así como plak, plak, plak. Pero yo no lo voy a echar. Yo voy a echar sobre mis dedos y lo voy a aplicar en el rostro. He visto que las coreanas usan solo estos dos dedos. O sea, hacen la manito así para limpiarse. Y para ponérselas. Yo voy a usar este serum de Vichy. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me deja la cara muy grasosa. Pero bueno, es como ellos lo dejan. Yo espero que absorba, pero bueno, no importa. Bueno, ahora pon un bálsamo humectante Voy a usar este Y así da por terminada la rutina facial Quedó brillosa como ella, es verdad Me quedó brillosa, la cara nunca me quedó brillosa Siempre queda mate, suavecita pero mate Tengo la piel como una coreana Se la ve súper saludable, eso sí Me encantó, la verdad me encanta esta técnica Así que bueno, denle me gusta Si les gustó el video, comenten allá abajo Y ahora sí, nos vemos en el siguiente video Un beso enorme, chao